Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a todos quienes están conectados en el marco de esta actividad organizada por la carrera de psicología C. Viña del Mar. Gracias a todos. En este sentido, la charla está justamente especialmente pensada para nuestros estudiantes de segundo año, pero por cierto también está abierta a toda la comunidad. La idea de esta actividad es poder hacer discutir al psicoanálisis que, como ustedes saben, representa el sello de nuestra carrera. Con diferentes disciplinas, con distintas miradas y, por cierto, también con diversas épocas, permitiendo de esta manera contribuir a mantener vigente el psicoanálisis en momentos en que siempre desde algunas disciplinas científicas se busca de alguna manera obturar la expresión y las consecuencias del descubrimiento freudiano. En particular, ¿no es cierto?, del inconsciente. Doy ahora la bienvenida también a la profesora doctora Carolina Urbina, quien nos acompaña en la charla de hoy y quien presentará a nuestro invitado. Gracias, Rodrigo. Bienvenido. 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 Yo tengo el honor y el placer también de presentar a un gran amigo, un gran psicoanalista, psicólogo de la USACH, que luego en estos rumbos de empezar a comprender el mundo, ¿no es cierto?, también se hizo doctor en psicología a través de la Universidad de Chile y doctor en historia, también en la Universidad de Santiago. Dentro de su devenir, Mariano es psicoanalista, él pertenece tanto a la Asociación Argentina de Psicoanalítica de Buenos Aires como a la Sociedad Chilena de Psicoanálisis y, de alguna manera, él se ha introducido a estudiar y en esta mixtura del doctorado en psicología, el doctorado en historia, se ha metido a estudiar este devenir histórico y social y cultural del psicoanálisis también en nuestras latitudes. Desde ahí ha estudiado la historia del psicoanálisis en Latinoamérica, él tiene un libro en conjunto con Mariano Ben Plotkin que se llama Estimado Doctor Freud, en donde condensa, ¿no es cierto?, esta historia cultural del psicoanálisis en Latinoamérica, pero también tiene otro libro anterior a ese, donde también profundiza en relación a la historia del psicoanálisis en Chile. Por lo tanto, nos permite conocer esta disciplina, este mundo de conocimiento psicoanalítico también desde lo que se ha hecho en nuestro país. Y en ese sentido, para mí es un agrado presentar a Mariano Rupertus Honorato, nuestro invitado, colega y amigo que hoy día nos va a compartir algunas de sus comprensiones, apreciaciones respecto al psicoanálisis en Chile. Y invitarlas, invitarles a cada uno de ustedes a hacer sus preguntas, comentarios en el chat, para que de alguna manera podamos incorporar al final de su presentación algunas discusiones, comentarios y preguntas de ustedes también que están viendo en algún lugar, ¿no es cierto?, de esta charla. Así que, querido Mariano, bienvenido, un gustazo y estamos todos dispuestos, tanto en formación inicial como permanente, de conocer tu presentación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Carolina, gracias a Rodrigo también, a los colegas de Viña del Mar que me permitieron estar acá hoy. Y nada, como dice Carolina, preparé un material que voy a pasar a compartir y ahí empezar a discutir sobre mis puntos de vista sobre la historia cultural del psicoanálisis en Chile. ¿Se ve, Caro? ¿Sí? Se ve perfecto, súper bien. Súper, muchas gracias. Bueno, hay un punto muy, muy interesante que quiero partir por ahí, que tiene que ver con por qué hacer historia social y cultural del psicoanálisis en Chile y no solamente hacer historia del psicoanálisis en Chile, no más, digamos, a secas. Y eso, fíjense ustedes que habla, y acá también soy consciente porque también soy profesor de la Escuela de Psicología en Santiago y hago clases de psicoanálisis 1 y 2. Les quiero hablar especialmente al público que está en ese, a los estudiantes. Que están en esa fase inicial de nuestra formación. Y como decía Rodrigo, más particularmente porque nuestra universidad tiene una larga tradición psicoanalítica a nivel nacional. Es decir, tanto yo diría a nivel universitario, la Universidad Andrés Bello ha sido bien de avanzada con respecto a la implementación del psicoanálisis dentro del currículum de psicología. ¿Y por qué no solamente historia del psicoanálisis en Chile y sí decir historia social, historia cultural? Y con esto quiero iniciar diciendo de que a diferencia, y esto no digo a diferencia, no decir que es bueno o malo, sino que es distinto. Que los efectos del psicoanálisis en distintas partes del mundo van mucho más allá del efecto solamente terapéutico en términos clínicos o en términos profesionales como son habilitar a gente que se forme y practique psicoanálisis. Es decir, lo que les quiero enseñar hoy día, lo que les quiero hablar hoy, supera por mucho cualquier historia profesional que ya sería súper bueno nosotros saberla. Bueno, siempre es bueno emparentarse con la historia para poder entender qué capítulo de esa genealogía profesional somos. Si ustedes van a ser psicólogos y psicólogas o ya lo son o son psicoanalistas, uno podría entender que el psicoanálisis está presente en nuestros países hace mucho tiempo, pero los efectos de su presencia son sociales y culturales al mismo tiempo. Yo no sé, diría salvo quizás, no sé, otra teoría psicológica que tenga igual magnitud, es muy difícil todavía decirlo así, ¿no? Yo no sé si existe historia social y cultural del conductismo, por ejemplo, o del conductivo conductual. Yo creo que el psicoanálisis en sí mismo implicó una revolución cultural y eso es lo que quiero plantear hoy. Antes de partir, miren, la fotografía que hay ahí es la fotografía de una carta que Freud mismo le envió al médico chileno Juan Marín y que dentro de las investigaciones que yo he podido hacer, la rescaté de la Biblioteca Nacional. Estaba dentro de los papeles de este escritor chileno, que es súper poco conocido, no estoy diciendo Pablo Neruda, estoy diciendo Juan Marín, que a muchos de los que nos escuchan puede ser una enorme incógnita, pero fíjense que este señor se había carteado con Freud y ahí es en la letra de Freud, más adelante voy a rescatar esta carta para poder contar el contexto, pero aparece justamente este Freud que ilumina muchos fenómenos sociales que Chile se estaba preguntando a comienzos del siglo XX. Quiero saludar siempre a mis oficiadores, digamos, del Estado, digamos que me han hecho el honor de tener tres proyectos Fondesit que alimentan esta presentación, de los cuales vienen de mi antigua militancia en la Universidad Diego Portales, sobre los saberes psí, que voy a entender saberes psí como saberes psicológicos, una gran categoría, que yo pude estudiar el impacto de la psicologización o del efecto de la psicología en la sociedad chilena. Ya no solamente he estudiado el efecto de la psicología en las escuelas de psicología, porque estaríamos hablando de una historia que partiría a finales de los años 40. Ustedes saben que la primera escuela de psicología se fundó en Chile en el año 47 y que proviene desde el instituto pedagógico. Los profesores son los que impulsaron la formalización de la psicología en una escuela de psicología, en la Universidad de Chile. Ese fue un proyecto de Fondesit que pude llevar a cabo. El segundo que estoy llevando hoy, soy el investigador principal, que es el rol de la higiene mental, que fue un movimiento previo al de salud mental. Es decir, el nombre de higiene mental era mucho anterior al de salud mental y cómo eso cambió la forma de asistencia psiquiátrica en Chile. Ahí también hay un papel cultural no menor. Y el tercer proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, también es en conjunto con la Diego Portales y con Andrés Bello y con la institución Fiocruz en Brasil, que hacen historia de la salud, es un programa sobre historia transcultural de la psicoterapia. O sea, si nosotros pensamos que la psicoterapia es algo que nació en la parte norte del mundo, ya sea Estados Unidos o Europa, nosotros seríamos en ese sentido como representantes o replicadores de una práctica que nosotros no inventamos. O sea, había escuelas de psicología primero en Estados Unidos y en Europa que en Santiago de Chile y mucho tiempo anterior. Pero acá avanzo. Esta presentación va a querer mostrarle a nuestra gente que nos está mirando, a la audiencia, la importante distinción que necesitamos hacer entre psicología como ciencia, disciplina y profesión. Eso me parece muy interesante de no perder de vista. O sea, yo les diría, acá les voy a hablar más bien de la psicología como disciplina. Es decir, como un conjunto de ideas que es consumido, practicado, no solamente por los psicólogos y psicólogas. En esa época no había psicólogos y psicólogas, en la época que yo les voy a hablar, que es finales del siglo XIX en Chile y comienzos del siglo XX. Hasta la mitad del siglo XX voy a preocuparme hoy. No había escuelas de psicología, pero había psicología igual. ¿Quién consumía esa disciplina? ¿Qué hacían con ella? Por ejemplo, es interesante pensarlo. ¿Eran los psiquiatras? ¿Eran los profesores? ¿Eran los políticos? Bueno, vamos a hablar de todo eso hoy. Y al mismo tiempo, la psicología es una profesión. O sea, acá en la Andrés Belli vamos a sacar gente con título de psicólogo y psicóloga. Esa es la profesión. Y la ciencia, que son el desarrollo de teorías sobre el ser humano, un poco lo que decía Carolina, de que mis estudios me han llevado a una comprensión histórica del ser humano. Bueno, eso implica el conocimiento y génesis de la ciencia. Y la ciencia psicológica, Freud, por ejemplo, no era psicólogo. Era neurólogo. Muchos otros que han atributado a nuestro campo no son psicólogos. Son o neurólogos, médicos, educadores, ¿verdad? Podríamos, no podríamos desconocer el papel, no sé, Pablo Freire. No sé, gente que no viene desde nuestro campo, pero tributa él. Entonces, por favor, tengan en cuenta esa distinción. Bueno, quiero decir con cierto orgullo que parte de esta presentación la presenté en el Museo Freud de Londres, Sigmund Freud, el Museo Sigmund Freud en Londres, donde se nos abrió un espacio para poder difundir a los colegas de Inglaterra y de varias partes del mundo la historia latinoamericana del psicoanálisis. ¿Y por qué pongo este acento? Bueno, ese es mi primer libro, que es el resultado de mi primera tesis doctoral, que se llama Freud y los chilenos. En la época que yo lo escribí, quiero hacer esta nota al pie, no había todavía esta gran presencia feminista en nuestra deconstrucción, porque le podríamos haber dicho Freud y las chilenas, y Freud y los chilenos y las chilenas. Hoy día se dan cuenta de cómo el paso del tiempo hace que un libro quede envejecido en su título. No es tan actual en ese sentido. Pero Freud y los chilenos van a tratar de rescatar muchos de los aspectos que yo les quiero hablar hoy. ¿Y qué les quiero hablar hoy? ¿Será lo mismo hacer historia del psicoanálisis en Latinoamérica, específicamente en Santiago de Chile, en el año 2021? ¿O es lo mismo la historia del psicoanálisis desde Estados Unidos o desde Europa? ¿Es lo mismo una sesión psicoanalítica en Nueva York, Río de Janeiro o Santiago de Chile? ¿Es lo mismo un psicólogo o psicóloga del Andrés Bello que de la Diego Portales, de la USACH o de, qué sé yo, de la Universidad de Tarapacá? Esas son preguntas de carácter transcultural. Es decir, fíjense ustedes que el psicoanálisis nació en Viena, producto de un médico judío que no tenía ningún pergamino oficial dentro de la medicina de su época. O sea, él fundó su propia sociedad de psicoanalistas de los miércoles, que después le llamó Sociedad Psicoanalítica de Viena, pero no era, por ejemplo, Richard von Kraft-Ebin, quien ganó, por ejemplo, el Nobel de Medicina por la maleoterapia, el tratamiento, ¿verdad?, de maleoterapia. No, Freud estaba periféricamente en eso. Nunca estuvo dentro de la oficialidad. Pero ¿cómo se explican ustedes que este señor, con lo suyo, de una, tenía su banda de seguidores, que funda una teoría que a los, su primer gran libro es La interpretación de los sueños de 1900. Y luego ya en 1910 funda una sociedad internacional, con distintas representaciones a través del globo. Y se empieza a hablar freudianamente, ya no estamos hablando de que para la expansión de la ciencia necesitamos los canales oficiales, institucionales y universitarios. Estamos hablando de un cambio cultural que hizo que el psicoanálisis se convirtiera en una de las teorías más contagiosas e impactantes en el sentido de la reconfiguración de la antropología humana. Las visiones de ser humano, que ocurrieron después del psicoanálisis, lo reconfiguraron en nuestra manera de decir, hoy inconsciente. Inclusive hoy, que Chile no es un país grandemente psicoanalítico, mi mamá que nunca ha ido al psicoanalista y nunca va a ir, me consta, dice que inconsciente, o que histérico, o que reprimido. Y esas palabras las usa más allá de cualquier entrenamiento que ella nunca recibió. Ustedes inclusive lo podrían decir en sus casas como un lenguaje franco de la vida cotidiana. Sin embargo, Latinoamérica y el psicoanálisis en su expansión mundial ha mostrado una especie de cambio continuo y sustancial de los lugares donde se produce y los lugares donde se consume. Donde se consume, perdón. Y con esto quiero dar nuestro papel regional. Freud inventó el psicoanálisis. Ya es polémico decir eso, ¿no? Pero es una versión de la historia de la ciencia. Yo no diría que solo Freud inventó el psicoanálisis. Porque, ¿qué pasaría si Freud le hubiera caído un piano de cola en 1890 y no alcanza a desarrollar sus teorías? ¿No hubiera habido psicoanálisis? Esa es una pregunta. O el psicoanálisis es el producto de una época donde se estaba pensando de cómo le hace la gente para actuar con motivos que no conocen. Había mucha gente pensando en eso. Ya no estaba Freud, solamente estaba Charcot, Jané, qué sé yo, gente que ustedes van a leer. Pero era una época preguntándose cuál era la motivación humana. Cómo se movilizaba el ser humano y cuáles eran sus motivos de las acciones. Bueno, nace el psicoanálisis en Viena, bien digo. Y luego, con los cambios sociales, las guerras mundiales, los psicoanalistas, que en su mayoría eran judíos, tenían que emigrar. Bueno, ¿y Freud dónde fue a parar? A Londres. Y tuvo un año ahí, se murió del 38 al 39. Se constituyó la sociedad británica como la gran pionera y la gran luz del psicoanálisis a nivel mundial junto con Nueva York. O sea, el psicoanálisis pasó de ser una disciplina germana a ser una disciplina anglosajona. De ahí, la segunda vuelta con Lacan, que ustedes lo van a leer mucho en la universidad, hizo que el centro del psicoanálisis fuera a París y el lenguaje cambiara del inglés al francés. Y luego de eso, hay un tercer movimiento al que yo me atrevo a postular hoy día, que hoy día el psicoanálisis es latinoamericano. El psicoanálisis hoy día se consume más en Buenos Aires, o Río de Janeiro, o San Pablo. No me atrevería a decir ni Lima ni Santiago. Pero la institucionalidad psicoanalítica es fuertemente argentina. Ahí usted tiene el caso de esta mujer, que es Virginia Ungar, que es la actual presidenta de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, fundada por Freud, la primera mujer. Fíjense, cinto y pico años después, es una mujer la presidenta del movimiento. Este es Claudio Lars, que fue el segundo presidente de la Sociedad Internacional Latinoamericano, brasilero. Y este fue el primero, el señor Horacio Chegoi. Y cuando uno va a Buenos Aires, no sé si han tenido la oportunidad, uno dice, traemos un libro de psicoanálisis, hay un montón de editoriales, toda la gente sabe psicoanálisis, el señor del kiosco, el taxista, habla de su terapia psicoanalítica. Y en ese sentido se encuentra que hay condiciones que son culturales que hacen que el psicoanálisis vaya más allá de la universidad. Mi hipótesis principal, por lo tanto, de esta presentación es decir que el psicoanálisis tuvo y ha tenido relaciones muy íntimas entre la historia social y cultural de nuestro país y que participó de procesos de medicalización y psicologización muy interesantes. ¿Y qué digo con esto? Digo que el proceso de modernización del país, ustedes saben, el cambio del siglo XIX al siglo XX, hizo que Chile quería entrar a la modernización. No a la modernidad, el pensamiento moderno, es decir, la disputa entre lo que podría ser la religión con la ciencia, hizo que la enfermedad mental dejara de ser, no sé, la posesión demoníaca y pasara a ser trastorno mental. Sin embargo, cuando aparece el siglo XX y con todos los proyectos políticos de Chile, pensemos, los gobiernos radicales, gobernar es educar, la ley de instrucción primaria, la ley de educación de 1928, los tribunales de familia, bueno, qué sé yo, un montón de cosas así hizo que Chile empezara a pensar en el estado mental de sus ciudadanos, en la necesidad de tener a familias que ayudaran a prevenir la aparición de la enfermedad mental y, por lo tanto, debían educarse en cómo criar a los niños. Bueno, ¿y qué teoría conocen ustedes que plantea que la personalidad adulta es resultado de la infancia y del desarrollo? Bueno, el psicoanálisis. En ese sentido, el psicoanálisis apareció, por lo tanto, ya con esa convicción, o sea, que el psicoanálisis tiene íntima relación con los proyectos políticos y sociales del país, se hizo en un producto altamente consumible. Ya no eran los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, sino que empiezan a hablar la gente de la calle psicoanalíticamente. Un ejemplo de esto es la fotografía que pueden ver ahí, que es un librito que se llamaba Freud para todos y tenía distintos volúmenes y uno de ellos era Freud y la histeria femenina. Y este libro se publicó en Brasil, en Perú, en Chile, ¿verdad? En Colombia. Y este doctor J. Gómez, que era Gómez Nerea, era un seudónimo de un poeta peruano, que se llama Alberto Hidalgo, que le pidieron que escribiera libritos de introducción al psicoanálisis y tuvo tanto éxito que se publicaron en todos nuestros países por distintas editoriales. Pero quédense con la idea de la consigna de Freud para todos. Y esa es la segunda parte de la hipótesis, que es el psicoanálisis primero fue rechazado en la sociedad nacional por sexual y luego fue valorado por sexual 20 años después. Estoy hablando de 1910 y 1930, 40 y 50. Entonces, primero quiero hablar con ustedes, así, de la estructura de esta presentación. Voy a hablar del psicoanálisis como objeto de investigación histórica, luego su naturaleza epistémica, es decir, ¿qué tiene el psicoanálisis que hace que mi mamá hable psicoanalíticamente y Carolina Urbine y yo también? Bien, siendo los tres con formación psicológica distinta. Y ustedes, los que están estudiando psicología, lo van a vivir, van viendo cómo empiezan a mutar ustedes. Los almuerzos del domingo del primer año no son los mismos que del quinto año, porque en el quinto año escuchan cosas que el primer año ya no escuchaban, ¿verdad? Y aparecen como psicólogos y psicólogas medias salvajes al comienzo y más cultivados al final. Bueno, y quiero mostrar distintas zonas donde el psicoanálisis hizo parte. De nuevo, miren la foto. Ediciones Cercilla. La interpretación de los sueños. Se vendía en los kioscos estos y en librerías de difusión amplia. No estamos hablando ni de Amorortu, no estamos hablando ni siquiera de Biblioteca Nueva en España, ni de, qué sé yo, de José Ortega y Gasset, que ayudó a la traducción de Freud al español. No, estamos hablando de Cercilla, ZigZag, Editorial Cultura, etc. ¿Qué es el psicoanálisis? Y ahí está mi amigo Mariano Ben Plotkin. Ahí está la foto de Mariano, que contaba Carolina. Y para nosotros, y me sumo porque hemos escrito juntos, el psicoanálisis es un objeto cultural transnacional. Y que tiene una definición tan amplia en el pasado que yo como historiador tengo que tener algunas certezas, pero también tengo algunas incertezas. Yo he aprendido como historiador, y ustedes van a aprender como psicólogos y psicólogas futuros, que lo que hacemos nosotros es viajar al pasado. Si yo tuviera una tabla ouija, imagínense, me tomo las manos acá, así de manera virtual, y aparece Freud. Y yo pudiera hablar con él, imagínense Freud hablar en español, yo pudiera hablar con Freud. Sin embargo, lo que él entiende por psicoanálisis es muy distinto a lo que yo entiendo por psicoanálisis. Por lo tanto, como investigador, tengo que ir al pasado, tratando de suspender mi certeza de lo que yo entiendo por psicoanálisis para entrevistar a los protagonistas y respetar la visión que ellos tienen como protagonistas del pasado. En ese sentido, psicoanálisis va a ser este conjunto de ideas, pero también de creencias. Psicoanálisis no solamente es un conjunto de teorías. Nos hemos dado cuenta que el psicoanálisis también genera creencias sobre el ser humano, sobre cómo es, y aquí ustedes les voy a mostrar cómo le decían a la gente al oído, lo digo de manera figurada, señora, señor, usted tiene un ello, un yo y un superyo. Tiene que cultivar el ello, tiene que dominar la sexualidad y tiene que sublimar. Eso le enseñaban a los chilenos y chilenas a comienzos del siglo XX. Y es transnacional por este viaje que yo les decía. Viena, Londres, Londres, París, París, Santiago de Chile. Y no estoy diciendo que sea en orden, estoy diciendo que es simultáneo y así. ¿Cómo llega el psicoanálisis a los países? Llega de muchas maneras, simultáneamente y con distintas velocidades. Sáquense de la cabeza que el psicoanálisis llega a Chile por la medicina, luego por la criminología y después por la cultura de masas. No, el psicoanálisis llega, por eso son círculos concéntricos, llega al mismo tiempo y en distintas intensidades. Uno como tomar la corriente, ver cuánto ancho de banda, como el internet. ¿Hay cuánto ancho de banda hay en un campo en comparación con otro? Le digo un ejemplo. El psicoanálisis en Francia, que estaba muy cerquita de Viena, piensen geográficamente, fue condenado por sexual, porque para los franceses les parecía muy horrible una teoría que decía que la sexualidad era la fuente de la vida. Les parecía muy rudimentario para toda la intelectualidad francesa. Pensémoslo, ¿no? El país de la razón. Y inventaron este nombre que ustedes deben haber escuchado que se llama pansexualismo. No, el psicoanálisis es pansexual. Y eso se aliaron con los suizos para rechazar el psicoanálisis. Sin embargo, los autores subrealistas, llámense Andrés Breton y compañía, valoraron el psicoanálisis. Entonces, la historia francesa entra primero por la cultura surrealista y después entra por la medicina. En el caso chileno, entró primero por la medicina, por la psiquiatría, por la medicina social y por la higiene mental, que fue también otro movimiento transnacional que nació en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Que buscaba prevenir la enfermedad mental, no solamente curar la enfermedad mental. Luego de eso, si la conducta humana y sus motivaciones eran el campo de estudio, imagínense los criminales cuando los jueces querían decir, ah, ¿por qué hubo un asesinato? Ah, no, es que había motivaciones inconscientes. Y ahí el juez se convertía como un psicoanalista. Quería buscar las razones de los crímenes. Y finalmente, si el psicoanálisis servía para dominar las partes oscuras desde mí mismo, bueno, la cultura de masas quería que la gente pudiera dominarse a sí mismo y en eso uno puede decir Foucault, biopolítica, ¿verdad? Dominarse a sí mismo, ya no desde la cárcel ni el psiquiátrico, sino que el autodominio, que la teoría como del soft control que tiene Foucault y aparece justamente en la psicologización de la sociedad. Lo que yo estoy trabajando, soy parte, tengo el privilegio de ser parte de una red de investigadores transnacionales, llámese en Brasil, en Fiocruz, en esta institución, pero también en la UCL en Inglaterra, ¿no? La University College of London, donde existe un grupo de investigadores que estamos trabajando en la historia transcultural de la psicoterapia. Poco yo les hablaba de eso, de ese proyecto Foucault, donde hay gente tan importante como Sonu Chandasani, que es el biógrafo de Jung, ¿no? Sonu Chandasani el que estableció el libro rojo, el que está sacando los libros negros, un tipo bien interesante para poder aprender también una perspectiva transnacional del psicoanálisis. ¿Qué entiendo por transnacionalismo? Me parece, no me parece, hace mucho tiempo que la tengo, pero miren esta caricatura que es muy chistosa. Freud saliendo en un barquito desde Viena y recorriendo el mundo las ideas hasta llegar ¿a dónde? A Santiago de Chile. Uno podría pescar una huincha entre Viena y Santiago y medir qué gente conversó de psicoanálisis, qué leyó, cuáles eran las fuentes que usó. Si Freud solamente se escribía en alemán, los que entendían psicoanálisis al comienzo del siglo XX tenían que saber alemán. No habían traducciones. ¿Se dan cuenta? Entonces era un público chiquito. Después uno puede entender por qué Ercilla, Zigzag, todos empezaron a difundirlo en español porque había que leer a Freud. Acá está lo transcultural que quiero avanzar un poco más y nos sirve mucho como psicólogos y psicólogas porque no vamos a entender que psicoanálisis en Chile es psicoanálisis en las condes en mi consultorio sino que también es si la gente tiene inconsciente lo tiene también en, qué sé yo, Valparaíso, Viña, La Granja, Concepción, donde fuera. La foto acá arriba aparece esta foto blanco y negro donde está este diván con este pece como de sombrero que hay ahí chantado que hay un par de cojines en la foto que un fotógrafo de apellido Engelmann sacó de la consulta de Freud en Viena antes de irse al exilio a Londres. Le dejaron entrar a su casa y sacó foto y saca foto del diván porque decir diván es decir psicoanálisis se dan cuenta que ya cambió el diván quedó desnaturalizado como mueble y queda impregnado del simbolismo psicoanalítico. Luego de eso en Londres que la foto de abajo está la consulta de Freud que instaló en su casa en Londres. Pero mi amigo Uwe Jensen de Max Planck's Institute en Alemania en Berlín está estudiando la llegada del psicoanálisis en la India y miren la foto que está a la derecha es la foto de un médico psicoanalista en el Lubini Park en el hospital donde respeta la misma el mismo setting pero con una silla de playa el paciente en la silla de playa y el analista detrás en la India. ¿Qué significa esto? Significa justamente que es el psicoanálisis sería en ese sentido una especie de setting transnacional que se va replicando en distintas partes del mundo y les muestro esto miren esta foto es impactante yo cuando la encontré que me la dio la familia de un psicoanalista que se llamaba Fernando Allende Navarro Fernando Allende Navarro se formó en Suiza con Rocher ¿se acuerdan del test de Rocher? y él llegaba a aplicar el psicoanálisis para sordomudo ¿no? él llegó a desarrollar esa técnica junto con Rocher se formó en Suiza se hizo parte de la sociedad psicoanalítica de Suiza y volvió a Chile y tuvo que hacer una decisión de validación una revalida que se llamó después el valor de la psicoanálisis y la policlínica más adelante les voy a explicar por qué dicen la psicoanálisis pero en ese sentido aparece muy interesante porque él saca la misma foto que Engelman que en la India y tiene la consulta vacía en 1930 entonces uno mira como historiador mira esto y dice ¿por qué sacó la foto? ¿y qué aparece en la foto ahí? el diván el diván por lo tanto del que saca una foto imagínense que ya sacar una foto en Chile en 1920 significa tener mucha plata y sacarla vacía implica que él quiere testimoniar su afiliación psicoanalítica yo soy psicoanalista por lo tanto tengo la consulta ahí con el diván y por lo tanto el diván me entrega una identidad psicoanalítica acá la foto habla la foto está vacía pero la foto está en movimiento bueno estimado doctor Freud es de nuevo el otro libro donde nosotros reconstruimos la historia cultural del psicoanalítico en América Latina con Plotkin pero ¿desde cuál fuente histórica? bueno ustedes saben que hay un fondo histórico de Freud de sus papeles cartas en la biblioteca de Estados Unidos en Washington hay otras cosas en Viena que son poquitas cosas pero hay muchas más cosas en Londres bueno empezamos a ver los catálogos y con quién se había escrito con quién había leído qué libros tenía Freud en su biblioteca latinoamericano a qué latinoamericanos había recibido cuál fue el que más tuvo contacto con él bueno todo eso aparece en estimado doctor Freud la historia de psicoanalisis siempre ha sido un rollo lo tengo que decir como psicoanalista que los psicoanalistas siempre tendemos a decir quién es psicoanalista y quién no y como buenos historiadores salvajes usamos la noción de pionero el pionero o el pionerismo plantea que el psicoanálisis solamente existió en la sociedad psicoanalítica que los únicos psicoanalistas son los que reciben psicoanálisis oficial y yo vengo a desmentir eso hace mucho rato diciendo que no es cierto porque si el psicoanálisis es un producto de ideas y creencias supera cualquier canon oficial existieron los Freudianos esto es otra introducción novedosa una cosa es la historia del psicoanálisis otra cosa es la historia del movimiento psicoanalítico sociedades pacientes supervisores psicoanalistas Freud Jung Adler y los que fueran pero otra cosa es la historia de los Freudianos y esto lo dice Hugo Bessetti un historiador argentino del psicoanálisis que tiene un libro maravilloso aventura de Freud en el país de los argentinos donde dice bueno hubo profesores Freudianos jueces Freudianos políticos Freudianos que creían que el hombre tenía el hombre y la mujer tenían inconsciente miren este libro Freudiana no es psicoanálisis es Freudiana un libro justamente de Robach que busca justamente mostrar el impacto de Freud en Estados Unidos si me voy al pasado y ustedes me preguntan bueno Mariano ¿cuál es el primer antecedente que usted encontró sobre Freud? bueno el más antiguo es de 1885 en Chile no estoy diciendo 1920 sino 1885 donde un señor de nombre César Martínez en una tesis sobre el estudio de la cocaína ¿se acuerdan que Freud le aplicaba la cocaína al estudio? digo ¿no? este tipo aparece justamente rescatando miren acá acá de la cita dice esto estado casi completamente relegado al olvido como ya hemos dicho la acción anestesiente de la coca sobre la mucosa laringea Sigmund Freud vino a llamar sobre ella la atención por sus valiosos escritos en julio de 1884 o sea estudios sobre la histeria ya aparecía casi al mismo tiempo un año después de su publicación en Viena en Santiago de Chile ¿cómo es eso posible en una época donde no hay ni YouTube no hay Google no hay WhatsApp no hay nada o sea se dan cuenta que las ideas viajan a una velocidad impresionante el cambio de los modos de entender el tratamiento de la enfermedad mental hizo que el modelo clásico del manicomio esto lo estoy llevando al terreno de la psiquiatría se preocupara de que los hospitales pasaran a ser modernos dejaron de ser asilos y se aplegaran a las universidades de ahí se generaron las cátedras de neurología las cátedras de psiquiatría en muchos países en el nuestro también por ahí por el 25 y luego de eso los hospitales se fueran un lugar donde se enseña donde se practica y donde se investiga ¿verdad? y se convierten en focos donde el modelo alemán en este caso del libro de Engström es muy interesante para poder mostrar ese cambio cultural del modo de entender la enfermedad mental pero especialmente el hospital tenía la noción de prevenir la enfermedad mental en nuestro caso en nuestro caso chileno tenemos la casa de Orate del Instituto Psiquiátrico de Santiago fundada en 1852 y luego de eso imagínense cuando impactan estas ideas alemanas empieza el rollo de la higiene mental además donde empieza a inaugurarse el consultorio la gente enferma mental tenía una pura salida en el año 1900 o estaba dentro del psiquiátrico o estaba fuera del psiquiátrico no existía la psicología como la consulta de Mariano donde la gente va una vez por semana dos, tres, cuatro veces y vuelve a su casa no, si yo estaba enfermo mental estaba adentro encerrado o no y se empiezan a desarrollar normativas legales porque estar dentro del psiquiátrico él podría ser un secuestro de alguien o acusado por loco cuando no lo es y ahí empiezan los peritajes psiquiátricos con esto estoy planteando que el psiquiátrico muta cambia y empieza el dispensario que es como el consultorio empieza el opendor que es que está en Puente Alto en Santiago se inauguró en el campo donde la gente iba a trabajar donde aprendía un oficio y tenía que volver luego de recuperarse a vivir a la ciudad como dice la canción estos cambios tentúan al psicoanálisis como un elemento importante de entender la mente humana era importante reconocer el papel de lo inconsciente y se generaron reglamentos para la atención de pacientes piensen ustedes este reglamento de los servicios de salud de salud de salud de salud de salud de salud de enero del 27 ayer se dictó una nueva ley de salud mental piensen ustedes casi ciento y pico años después a mí lo que más me ha sorprendido en Chile es cuánto demora una reforma psiquiátrica en suceder si yo comparo gente que hacemos hablar a la gente del 20 le escuchamos sobre sus deseos de cómo tiene que ser un hospital psiquiátrico cómo la gente tiene que recibir atención mental y lo comparamos con el año 2021 nos damos cuenta que hay muchos años de separación casi 100 años de separación de distancia pero la gente habla igual si yo escucho la comisión de ayer y escucho la gente de 100 años atrás habla igual bueno también tuvo a los niños y niñas como importantes protagonistas de la historia del país fíjense ustedes que se empieza a pensar que los niños que tienen puro inconsciente tienen que dominar su inconsciente y desarrollarse en ese sentido y de ahí que se empieza a vincular además con la sexualidad y llegan a haber inclusive correccionales como la casa de menores donde también habían personas que querían rápidamente detectar a los niños homosexuales y conducirlos hacia una masculinidad y cosas hubo también en Chile una reforma educacional donde empieza a haber una profesionalización en el año 1928 de la educación dándole lugar a la psicología el profesor debía saber cómo funcionaban mentalmente los niños bueno ya voy en el tres cuartos de esta presentación los circuitos médicos latinoamericanos yo les decía ustedes rechazaron el psicoanálisis y tenemos gente tan importante como José Ingeniero en Argentina según ustedes vieron un libro que se llama el hombre mediocre de José Ingeniero iba por ahí y al mismo tiempo tiene en ese sentido el rechazo a la sexualidad como factor crítico de la teoría psicoanalítica y la teoría se divide o sea el psicoanálisis se divide para ser consumido la teoría se critica porque es novela porque es fantasía porque no tiene sustento biológico y al mismo tiempo la técnica les parece buena a los medios o sea llegar a estratos más profundos de la mente la rescatan entonces el psicoanalisis se da cuenta que es consumido pero dividido la teoría se critica y la técnica se rescata y aparece que en Chile mucha gente que leyó a Freud lo leyó en francés y lo a través de comentadores como Angelo Snart de la psicoanalisis y eran críticos con Freud entonces se da cuenta que para llegar a un país no podíamos leer en alemán muchos leían en francés muchos psiquiatras se formaron en Francia piensa usted en el caso de Rogo Luco que mandaba pacientes a la salpedrier en barco y lo leían en francés y este es el primer médico chileno que hay registro de él se llama Germán Greve que Greve lo mandaron joven a Europa a recorrer Europa para conocer el estado del hospital moderno la electroterapia bueno y Freud registra en 1914 en un texto que se llama Historia del Movimiento Psicoanalítico dice un médico de Chile probablemente un alemán apareció en el Congreso Internacional de Buenos Aires en 1910 y habló a nombre de la existencia de la sexualidad infantil y elogió el resultado de la terapia psicoanalítica para las obsesiones bueno ese era ese señor de bigotes así muy que me inspiraron a mí digamos Greve y Greve aparece justamente como el tipo que es uno de los primeros que lee y escribe sobre psicoanálisis pero también en Buenos Aires Chile y Argentina comparten el mismo hito y acá está el trabajo de Greve sobre psicología y psicoterapia de ciertos estados angustiosos este texto se lo mandó a Freud y Freud lo comentó en su texto sobre historia la familia Greve me dio esta fotografía que es el congreso médico de médicos de Viena en 1894 de médicos y naturalistas y miren ustedes acá a la derecha está Freud no sé si se ve con el cursor está el señor de barbita acá este Freud y un dos tres cuatro cinco acá está Greve acá está el chileno entonces es muy interesante porque había otro latinoamericano que era Conde Flores que era un venezolano pero este Greve fue por una cosa y trajo otra ¿saben cuántas fue a ver manicomios y terminó trayendo también psicoanálisis y acá está Allende Navarro el de la fotografía de la consulta Allende Navarro hizo este el valor de la psicoanálisis y la traducción de la psicoanálisis es que es en francés debería ser el psicoanálisis pero lo tradujo desde el francés es la psicoanálisis y él hacía cosas tan notables los que están en curso más avanzado si son lacanianos saben que Lacan cortaba la sesión abruptamente ese tema es canción bueno Allende Navarro hacía eso en 1920 pero el famoso es Lacan ¿verdad? eso es muy interesante además es famoso el francés no el chileno y él decía que la sexualidad era un hombre católico trataba que la sexualidad fuera más más descafeinada para que el psicoanálisis fuera aceptado por los circuitos católicos ¿qué críticas había con el psicoanálisis? que era sumamente fácil decía Oscar Fontesilla un médico pabloviano somatista el chancho jefe de medicina de la Universidad de Chile es sumamente fácil y extraordinariamente peligroso aceptar como explicación genética lo que no pasa de ser simples descripciones falaces más o menos literarias ¿no? y Fontesilla fíjense ustedes en el año 37 organiza un súper congreso que se llama Jornadas Neurosicétricas del Pacífico y a los meses es ha sido uno de los pocos casos de ser asesinado en su consulta por un paciente Oscar Fontesilla murió acribillado por su paciente en su consulta le disparó aparece la misión social de prevenir la enfermedad mental y acá tenemos gente tan importante como Salvador Allende por ejemplo que tiene su tesis de medicina que se llama higiene mental y criminología y en esa tesis dice Salvador Allende aparece la higiene mental como el fin de un largo calvario donde ya el Estado va a tener la posibilidad de prevenir la enfermedad mental no llegar cuando ya está grave un paciente y poder educar a la familia y a la sociedad chilena en términos psicológicos ya en casos brasileños esto lo quiero comentar en Brasil ya había cierto interés en el psicoanálisis a nivel social justamente por el blanqueamiento que querían intentar en la sociedad brasileña ustedes saben que la gente blanca de la sociedad quiso que en el caso de la población afroamericana digamos se convirtiera hacia una especie de blanqueamiento entonces ¿cómo se leyó Freud? se leyó que Freud servía para entender la histeria de la raza negra y convertirla a la sublimación de la blanca y acá tenemos el caso chileno no en los mismos términos del super intelectual Alejandro Lipschuk Alejandro Lipschuk que era comunista endocrinólogo que firmó por el partido comunista junto con Neruda se convierte en los años 70 con Allende en el gran intelectual de la unidad popular y muta desde la endocrinología a estudiar los mitos latinoamericanos y la cultura mapuche ya no usando a Freud sino usando a Jung cállense la onda con el inconsciente colectivo ¿verdad? arcaico primigenio ese es el cambio que hizo Lipschuk entonces existen formas peyorativas como Artur Ramos en Brasil donde dicen que los negros tienen un pensamiento prelógico ¿verdad? asocial y por tanto puro ello y otros que rescatan el mestizaje y la conquista de América a través de la lectura del inconsciente colectivo yunguiano ¿se quiere educar sexualmente a la población? por supuesto ahí publicó un libro o sea un paper hace un tiempo atrás que se llama El retorno a lo reprimido ¿por qué le llaman el retorno a lo reprimido? el psicoanálisis al comienzo se critica por sexual y después se valora por sexual ese es el retorno del psicoanálisis y fíjense las cosas locas Juan Marín el de la carta decía el de mente precoz el esquizofrénico y el paranoico tienen una posibilidad de ser curados sin duchas frías látigo o celda solitaria a perpetuidad y especialmente la higiene mental ahijada del psicoanálisis la emparentan permite imaginar una humanidad sin locos ni neuróticos o sea la sociedad perfecta era soñada por estos médicos gracias al psicoanálisis bueno voy terminando a Duarte Bello un gran intelectual y escritor que escribió un libro que se llama El roto se los recomiendo habla de los niños de la calle del barrio Estación Central cerca de Lusac publica una columna en el año 34 que se llama Los freudianos y dice hace pocos días pasaba por la Alameda y vi salir de la Universidad un tumulto de gente la Alameda es la Universidad de Chile que está ahí la fotografía más bien dicho vi en las puertas un tumulto que se esparcía contaba de niñas de jóvenes y de damas de todas clases sociales dominando la clase media no me pudo resistir de la curiosidad y pregunté a uno de los salientes qué cosa era y me dijo que se trataba de una conferencia sobre psicoanálisis ah muy bien y seguí inmediato solo por el ancho paseo Eduard Bello va saliendo un montón de gente y hay hasta niños escuchando a Freud ya no es la universidad ni estudiantes ni médicos ni psicólogos es gente común y corriente ¿por qué? porque había que dominarse había que prevenir las enfermedades como la sífilis y la gonorrea porque había mucha gente que se estaba muriendo y había justamente esta intimidad de la sexualidad que los que buscaban que la sexualidad fuera un asunto del Estado había que enseñarle a la gente sobre sexo y por lo tanto había que enseñarle sobre Freud y acá tenemos algunas cartillas que una se llama a los jóvenes la enfermedad venérea y el matrimonio y miren este este afiche que dice vergüenza tus hijos te acusarán piensa en el flagelo venéreo y arruina que arruinará tu hogar es decir también aparece una especie de control social sobre la sexualidad sobre la prostitución ¿verdad? se lucha contra la masturbación porque se dice que la masturbación provoca neurastenia y por lo tanto cansancio y con el cansancio la gente no produce ni trabaja o sea empieza a haber una lectura economicista de la enfermedad mental y del psicoagránico Freud llegó a ser tan importante en Chile que Neruda junto con otras personas trató de darle asilo político yo he escrito un libro que fue de los chilenos y creo que la parte más famosa que yo tenía es porque dije que Neruda le quiso dar asilo político a Freud en Chile y acá tenemos la resolución que la embajada norteamericana siguió esta noticia con Neruda Neruda era comunista evidentemente iba a ser seguido y Juan Marín que escribió este libro en el ensayo Freudiano quiso traer a Freud a Chile a la luz de darle luz a Chile ¿se acuerdan la aurora de Chile que era el diario de la independencia de Camilo Enrique? bueno aparece Neruda junto con sus amigos intelectuales fundaron una segunda aurora se llama la aurora de Chile la aurora de Chile era un diario antifascista en contra de Franco en contra de Mussolini y de Hitler y miren la fotografía está en blanco y negro porque es un film es Mussolini que es iluminado con el conocimiento y aparece su sombra de mono de antropoide aparece la sombra de su inconsciente verdad arcaico por lo tanto la educación que es una estrella y un libro aparece como el valor de generar mejores chilenos por lo tanto el inconsciente que es ello peligroso asesino sexual debe convertirse a la sublimación acá está la dedicatoria de Juan Marín que le mandó a Londres a Freud dice a la ilustre profesor Freud gloria de la humanidad contemporánea y con admiración y adhesión Juan Marín no es gloria de la medicina es gloria de la humanidad acá está la carta que yo les mostré del inicio y miren el reverso profesor doctor Freud la carta que le mandó a contra del libro Freud a Marín y acá está la carta donde dice mire doctor discúlpeme estoy enfermo de cáncer en la mandíbula por eso no puedo leer su libro y me estoy muriendo ya cierro con esto psicoanálisis y criminología casos tan importantes como el asesinato de Trotsky aparece el juez Ramón Carancay Trujillo analizando a Ramón Mercader como psicoanálisis le hacía psicoanálisis en su tribunal y en Chile pasó algo parecido con un juez de menores que se llamaba Samuel Gajardo que tenía una escuela nocturna en la Universidad de Chile que se llamaba cualquier chileno puede ser psicoanálista miren el viernes y cualquier chileno podía ser psicoanálista porque lo que querían buscar es que la gente se pudiera conocer en términos psicológicos criar a los niños de manera científica y los papás pudieran comprender los estados de desarrollo oral, anal de latencia y etcétera en cada uno de nosotros existe un demonio un amo llamado inconsciente esta es la revista zig zag no es el journal de psicoanálisis no es la revista psicoeducación de psicoperspectiva de la universidad de la UCB no es nada de eso es una revista común y corriente donde se le tenía que enseñar a la gente que tenía un inconsciente eso gracias por la presentación muchas gracias por la oportunidad bien rodrigo rodrigo su charla la cantidad de información no es cierto que fue pasando minuto a minuto que uno ahí de a poquito comienza a digerir a poder elaborar una cantidad enorme de información y es muy interesante en la medida que también nos permite situar el valor que tiene que tenía a inicios del siglo XX el psicoanálisis de nuestro país una historia que evidentemente estaba oculta y que tú digamos no es cierto has podido desempolvar a través de tus investigaciones así que lo primero por cierto es agradecer esta charla lo segundo como para poder abrir un poco la conversación respecto de algunas ideas que tú fuiste planteando a lo largo de tu conversación referías por ejemplo al hecho de que tú describías que había tres ámbitos tres áreas a partir de las cuales el psicoanálisis llega al mismo tiempo en nuestro país tiene que ver con una parte de esos círculos que tú planteabas desde la medicina la cultura la criminología si uno sigue esa línea de poder seguir justamente cada uno de estos ámbitos cada una de estas disciplinas o de estas áreas se va dando cuenta que a medida que pasan los años desde el momento en que tú sitúas el momento en que el psicoanálisis llega a nuestro país se va perdiendo va perdiendo poder va perdiendo peso va perdiendo influencia presencia del psicoanálisis en cada una de esas áreas entonces quizás la primera pregunta es poder quizás hipotetizar o saber si tú tienes algún tipo de idea de por qué el psicoanálisis comienza a perder terreno precisamente en cada una de estas áreas eso eso quizás como para poder comenzar mira es muy interesante porque en la época que les pude comentar el psicoanálisis es parte de una vanguardia son más bien tipos vanguardistas que están en una especie como de construcción casi como de el mundo feliz como este mundo de sin enfermedad mental sin locura verdad sin sufrimiento donde el psicoanálisis podría ser parte integrante de la cultura media del chileno y chilena donde la gente debía ser incluida que se dio el psicoanálisis en ese sentido como que adquiere dos brazos el brazo inclusivo que tiene mucho el discurso psiquiátrico además como desarrobo ya te cultiva no que se yo y también el tema del control social con la gente que se empieza a nombrar como peligrosa el niño de la calle el niño delincuente que le llaman se puede convertir más tarde el retrasado mental se puede convertir en un niño peligroso en un criminal y ahí el psicoanálisis domina la situación luego en términos culturales mucha esta gente marina eruda son gente de izquierda y pensemos qué pasa en Chile después de la ley maldita de González Videla y la verdad la proscripción del partido comunista la persecución de los seguidores por lo tanto aquellos que eran freudianos y eran de izquierda tuvieron que huir o tenían que reprimir sus posiciones entonces el lado marxista del psicoanálisis el lado social del psicoanálisis fue descafeinándose y se fue convirtiendo más bien o pareciéndose a lo que pasó en Estados Unidos tú te acuerdas que en Estados Unidos cuando llega gente tan importante como Otto Fenichel que decía Marcuse vamos psicoanálisis en la New School of Social Research psicoanálisis marxismo psicoanálisis revolución dicen no, 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 no si usted quiere ser psicoanalista en Estados Unidos tiene que ser médico y pasó lo mismo en Argentina hasta los años 80 tú te acordarás que para ser psicoanalista y entrar a la abdeba por ejemplo donde yo estoy había que ser médico entonces se va se va quitando el costado social más subversivo del psicoanálisis y se va convirtiendo en una práctica médica en una práctica psiquiátrica en una práctica privada por lo tanto mi lectura es que ni siquiera con Allende y la revolución de la de la unidad popular que eso fue más gracias a Marconi y gente así como decir psiquiatría comunitaria no fue psicoanálisis comunitario no fue el hospital y el psicoanálisis grupal por ejemplo no fue eso tenía que ver más bien con otras perspectivas donde el psicoanálisis empezó a mostrarse con poco alcance muy caro no había posibilidad de que había mucha gente que se beneficiara con un tratamiento de un puro analista y ahí los psicoanalistas chilenos creo que nos quedamos como cortos para participar de la discusión esa es mi visión mi visión es que tanto la historia política del país también después la dictadura de Pinochet hicieron que los psicoanalistas se convirtieran en circuitos conservadores recuerden ustedes el caso del doctor castillo con la peche que nuestra colega Silvana Beto rescató también esa historia que un candidato de la asociación psicoanalítica chilena es desaparecido y nada no pasa mucho hoy recién estamos de nuevo vinculándonos con lo social pero estamos estamos muy atrasados en ese sentido perfecto muchas gracias Mariano voy a dar la palabra a Carolina pero también recordar a los asistentes que pueden dejar su consulta a través del chat así que Carolina gracias Rodrigo Mariano aprovechando tu respuesta a lo último que te comenta Rodrigo mirando el devenir histórico social y cultural del psicoanálisis en Chile y también quizás profundizar en los desafíos del psicoanálisis hoy yo creo que eso sería súper importante porque quizás para muchas personas de la vida común no necesariamente ligados al psicoanálisis sino como personas comunes y corrientes claramente el psicoanálisis todavía no se le ve tanto al menos su beta preventiva o esto desde que venía de la higiene mental pero si se le ve una beta más terapéutica y quizás más individual y también asociada a tratamientos más caros a tratamientos muy largos difíciles de acceder entonces en ese sentido mi pregunta en realidad es que no es una pregunta en realidad es como como pensar ¿no? que ¿cuáles son los principales desafíos que crees tú en la actualidad hoy día 2021 que tiene el psicoanálisis para seguir alimentando esta revolución cultural en el fondo que pueda que pueda verificado el reconocer el inconsciente reconocer la sexualidad desde la infancia etcétera si mira yo diría que estamos como una coyuntura histórico política de nuestro país que es bien valiosa como para reconocer creo yo que en el último tiempo igual ha habido un montón de producción psicológica al respecto del estallido social o el despertar social la pandemia las incertidumbres verdad la vida cotidiana desde el computador o sea yo no sé si bueno evidentemente uno cuando forma redes sociales forma gente que piensa como uno pero he visto un montón de ofertas de psicoanalistas hablando de uno o de otra cosa que me parece muy valioso pero de todas manera creo yo que hay algo de la formación que es muy psicologizante para los psicólogos hay algo de la formación nuestra que hace que la puerta se cierre muchas veces a lo social y que necesitamos hacer ese esfuerzo de entender que la enfermedad mental tiene relación con condiciones sociales políticas y económicas que la gente no está obligada a no elige verdad y mucho de esa parte creo que nos falta en nuestras formaciones yo creo que nos falta mucho en nuestra formación como psicólogo y psicóloga entender la comunidad como esa parte de la extensión de lo mental psicoanalisis se quedó mucho rato en el homúnculo interior de ello yo super yo en el mundo de la fantasía y te doy un ejemplo fíjate tú que hubo un congreso en Chile de psicoanalisis en 1999 el congreso mundial donde quedó la tremenda pelea porque el presidente de lo que era la sociedad local dijo bueno psicoanalisis sobrevivió a Pinochet porque el psicoanalisis no trabaja con la realidad ¿verdad? el psicoanalisis trabaja con la fantasía eso lo dijo un psicoanalista entonces te das cuenta cómo implica en ese sentido una restricción muy así violenta e inocente de lo que entendemos por dolor mental entonces ojalá que nuestros estudiantes tuvieran esa incorporar en esa visión que los que enseñamos psicoanalisis en el caso Rodrigo yo que en el caso Santiago otros más colegas ya está bien Viena bueno hay que saber pero también Santiago también La Granja también Valparaíso también Cerro Alegre no sé creo que esa bajada tiene un riesgo para los psicoanalistas que se pierde poder viste que ya no es el diván viste que ya no es nuestras coordenadas usuales históricamente hablando así que eso yo diría ojalá yo creo que sí nosotros en Andrés Villa estamos bien sintonizados en ese sentido y creo que cosas así nos ayudan para poder que lo del pasado nos ayude a entender el presente que no sea museo que sea película gracias Mariano me gustaría para ir también ya cerrando tengo otra consulta más un poco tomándome de tus últimas palabras cuando hablabas de esta alianza entre psicoanálisis y universidad hay uno por ejemplo le surge la consulta también cuando comienza esta alianza entre la academia y el psicoanálisis en nuestro país uno puede pensar por ejemplo que en Francia esa alianza se establece en los años 70 aproximadamente el primer departamento de psicoanálisis en Francia el de la Blanche París 7 pero por otra parte tal como tú también decías en Estados Unidos el psicoanálisis queda restringido a una cuestión muy muy menor dentro de la universidad e incluso en algunos departamentos de literatura no asociados no asociados directamente a carreras como psicología y eso tiene consecuencias en cómo uno accede al psicoanálisis ¿no? seguro yo creo que sí que de alguna manera hay una alianza importante entre psicoanálisis y la academia pero también uno se siente un poco cómodo en esa alianza y eso hace que sea más complejo poder abrir el psicoanálisis como tú decías a otras esferas que sería lo interesante poder abrir un poquito el campo fíjate que dentro de las cosas locas y lo así locas que he podido descubrir y uno de los libros que voy a publicar espero que sea este año que es sobre mi tesis de higiene mental yo hice mi tesis doctoral en historia sobre higiene mental ya me preocupé de los psiquiatras de los médicos de profesor asistente social el nacimiento de la asistencia social te cachan que el nacimiento de la asistencia social tenía que ver con que era mejor que las mujeres fueran a conquistar la familia popular y educarla que los médicos ¿no? y llegué al punto de decir no voy a preocuparme de los obreros de la gente que era objeto de la psiquiatría y fíjate que llegué a revisar los diarios obreros de Santiago desde el 20 al 50 y habían cosas maravillosas en los diarios obreros de psicología higiene mental luchar contra la presión del tiempo contra el capitalismo la noción de explotación y había una versión más resistencial que la versión economicista y capitalista de la psicología uno puede darse cuenta que la psicología ha tenido una participación histórica de la conciliación de este modelo que estamos viviendo horrible o sea que me perdonen los colegas de la UNAM que valoran el coaching y que trabajan en virtud de la autoexplotación y cosas que van en esa que vende muchísimo pero la psicología está al servicio de ese sistema económico mucho fíjense que los 20 los anarquistas porque ya reviste los diarios anarquistas comunistas y socialistas y habían anarquistas que los pillaban en la calle por revueltas públicas porque tú te pillan en la plaza de Italia igual que ahora te llevaban al psiquiátrico te medían la cabeza y decían este es degenerado mental por lo tanto tiene que estar preso y los gallos decían usemos la psicología compañeros para despertar del sopor que provoca el capitalismo o sea existía una lectura resistencial a la de el vampirismo que ellos decían que provocaba el capital el capital te hace dormir y que que usaban los gallos en los diarios le enseñaban charco enseñaban hipnosis a los a su correligionario para resistirse al vampiro el vampiro te hace dormir la verdad que que bramstoker cuando que vio drácula bramstoker leía a charco y le metió la habilidad de la hipnosis al vampiro pues el vampiro te hipnotiza porque el tipo leía a charco entonces decían ya loco tú tenés que hacer hipnosis porque te tenés que resistir porque el líder populista el líder fascista hace dormir a la masa y por lo tanto tenemos que ser trabajadores ya pensémoslo hoy día 100 años después el estallido social es eso es la vuelta a la subjetivación colectiva somos nosotros tenemos identidad no queremos más que despertamos te das cuenta ya y la psicología dónde está dónde estamos ahí nosotros en ese sentido yo creo que esa es una súper oportunidad y creo que ojalá los analistas tuviéramos más marcuse tuviéramos más posibilidad de rescatar esas viejas lecturas como psicosociales del psicoanálisis porque lo otro del diván y la interpretación y el sueño hoy día nos encontramos inclusive que hay investigaciones muy valiosas en la chile están haciendo cosas interesantes sobre el resto diurno la verdad que el resto diurno en la experiencia anterior al sueño bueno están viendo cómo es que el estallido se metió dentro de los sueños las ansiedades ese tipo de perspectiva nos explica mucha innovación y tenemos que enseñar cuando yo digo voy a preguntarle en el pasado a los anarcos es como preguntar a la gente de la primera línea hoy qué pensás tú de la mente no acá hay motivación hay fuerza tenemos que resistir ¿y con qué te vas a resistir? no esto se llama psicoanálisis esto nos va a ayudar a resistir imagínate 1920 gente que no sabía leer escribir que tenían un sindicato en la noche tenían libritos de Freud en la escuela nocturna que armaron todo un mundo sindical yo no conozco ni a mis compañeros al vecino no soy parte ni de la junta de vecinos no conozco a nadie estoy más solo que un debo y es una forma de vivir producto de esta sociedad el individualismo ojalá que la psicología nos vuelva a reconectar con los demás eso muchas gracias Mariano por tu respuesta yo creo que en honor al tiempo vamos terminando ¿sí? bueno agradezco a Carolina ¿no? la organización y también la participación por supuesto a Mariano por la charla por todo lo que nos entregó la información y obviamente vamos a seguir invitándote ¿no? para que puedas entregarnos ahí tus investigaciones actualizadas con respecto de varios temas así que muchas gracias a todos y todas los que se han conectado los que están presentes en la en esta actividad y obviamente también ¿no es cierto? invitarlos para futuras actividades de nuestra carrera un abrazo que estén muy bien adiós Mariano adiós Carolina adiós a todos muchas gracias chao 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 Gracias.